Hola que tal, mi nombre es Daimel Vargas y pertenezco a la plataforma Libertad Financiera. Esta es una gran plataforma y me ha dado a mi muchos beneficios. Tengo un mes trabajando y he obtenido más de cuatro activaciones ya durante un mes. Los invito para que sean parte de esta gran plataforma, de este gran emprendimiento que nos ayuda a salir adelante sin jefes, sin nada. Solamente trabajando desde casa. Entonces, esa es mi invitación en el día de hoy. Los invito para que activen tu cuenta y ganen como lo hacemos nosotros. ¿Listo? Muchachos, les pregunto. ¿Cuánto tiempo trabajan ustedes para ganarse 35 mil, 40 mil pesos? Trabajan más de ocho horas. Yo solamente trabajo tres horitas en mi casa y saco 70, 120 mil al día. Así que ustedes están, ¿qué están esperando? Para acceder, activar tu cuenta y ser parte de esta gran empresa. Libertad Financiera. ¿Listo? Los espero. Los espero acá. En mi equipo. El equipo de Walkies VIP. ¿Listo? Y pues, nada. Activen tu cuenta y nosotros les vamos a enseñar cómo trabajamos y cómo van a ganar. ¿Listo? Bendiciones. Dios los bendiga. De igual manera, muchachos, por aquí les voy a dejar, ahí abajito les voy a dejar mi número para que te comuniques conmigo y te voy a enseñar cómo ganar dinero desde casa. ¿Listo? Es 312-824-1184. ¿Listo? Para que me escriban y me dicen, Daimer, enséñeme cómo ganar dinero. Yo inmediatamente, después de que me escriban, les voy a estar respondiendo de una. ¿Listo? Y les digo, se gana dinero así, así, así. Solamente, es cuestión de que te capacites y aprendas a trabajar como nosotros. Eso es todo. ¿Listo? Te espero en mi equipo. Bien.